Bueno familias, ¿qué tal estáis? Voy a hacer un vídeo hablando un poquito del glucógeno, porque hay gente que estos conceptos no los tiene claro. Todas estas cositas, como no nos las explican en el colegio cuando somos peques, porque estas industrias que hablamos siempre, como nos quieren como clientes futuros, niños comiendo azúcar, bollerías, caballeros refinados sin parar durante todo el día, pues al final los pobres, si no acaban enfermos, que está pasando mucho, niños ya con muchas enfermedades a muy temprana edad, y cada vez está ocurriendo más, se está acelerando este proceso, si no acaban de niños, si no acabamos de niños enfermos, pues acabamos de adultos. El glucógeno, familia, para que entendáis cositas básicas, es el almacenamiento que hace el hígado y nuestra musculatura a nivel general en el organismo, y es cuando consumimos azúcares, caballeros refinados, es decir, pan, pastas, bollerías, chocolates, arroces, todo eso dentro de nuestro organismo se convierte en glucosa, que en realidad es azúcar, y ¿qué está ocurriendo desde hace décadas? Porque ese glucógeno, gastamos una proporción muy pequeña de esa energía, que es la glucosa, se va al hígado y a la musculación, y se llama glucógeno. ¿Qué ocurre? Que como ese nivel de energía no lo llegamos a gastar ningún día de nuestra vida, volvemos a llenarlo de estos alimentos, por llamarlos de alguna forma, y llega un momento que eso se va rebasando, el hígado ya no puede, ni la musculatura, almacenar tanto glucógeno que viene de lo que hemos hablado, de esa pirámide nutricional engañosa, fraudulenta, que nos impusieron a nivel internacional estas industrias alimentarias, agroalimentarias, para vendernos sus productos, que de ahí viene el que vayamos con carritos al súper y los carguemos de porquerías que no nos hacen falta, harina refinada, bollería, refrescos, que de vez en cuando, si no tienes problemas metabólicos, pues hay que comerlos también, un caprichito, yo lo hago. Pero ¿qué está ocurriendo? Que estamos basando todas esas porquerías en nuestra alimentación, que no es la nuestra, la humana, como decimos siempre, y hemos apartado de nuestra alimentación natural, la que tenían nuestros ancestros, que es la que nos hizo evolucionar, cuando el ser humano es ser humano, desde hace dos millones y medio, que estamos en esta santa tierra, nos alimentábamos de carne, de grasas saturadas maravillosas, que son beneficiosas, que es una de las cosas que esta industria nos han metido miedo, y eso es una mentira, las grasas saturadas saludables no te crean problemas de salud, ni te hacen el hígado graso, ni te entaponan las arterias, eso, el azúcar, los corretos refinados, todos los procesados, todo lo que nos venden las industrias, de ahí parte nuestra verdadera alimentación que nos apartaron, y este glucógeno que decimos se desborda del hígado, y el hígado cuando ya tiene lo que es su cantidad con la musculación cargada, lo que hace es que su trabajo, sencillamente convierte esa glucosa, los azúcares, los carbohidratos refinados, etc., lo convierte en grasa, o sea que verdaderamente lo que nos hace el hígado graso no alcohólico es el azúcar, es el consumo masivo de carbohidratos refinados, panes, pastas, arroces, procesados, refrescos, zumos exprimidos, frutas en cantidades elevadas, la fruta decimos que no es que sea mala, sencillamente es que nos sobrecargamos con la fruta, y más quien lo hace con frutas exprimidas, y para que entendáis un poquito cómo funciona nuestro organismo, tenemos que aprender a comer alimentos para gastar ese glucógeno, para empezar a trabajar con la otra energía que es la verdadera, nuestra, la humana, entrar en cetosis, y trabajar con las grasitas saturadas saludables que podamos comer, o si es una persona que tiene almacenada kilos, enzimas, que ahí entra la obesidad, gente que no sale de ese agujero negro, aparte de las enfermedades que están comiendo la gente, las modernas, cuando entras en cetosis, cuando ese glucógeno lo has gastado, o no lo has llenado, como lo llenamos y desbordamos, en vez de trabajar con la insulina, que es una hormona de almacenamiento, que no es que sea mala, pero abusamos de ella, la insulina la tenemos, pues, en niveles estables, que es como tiene que estar, sube el glucagón, que es la otra hormona que tiene el páncreas, que la fabrican las células alfa, y empieza a decirle al hígado, dame energía, que estamos sin energía, y es cuando empiezas a trabajar en cetosis, con cuerpos cetónicos, que es nuestra verdadera energía, nuestra energía no es el azúcar, para el cerebro, familia, nos han engañado durante décadas, nuestra verdadera energía son los cuerpos cetónicos, y los conseguimos cuando trabajamos con las grasitas que consumimos, o la persona que está obesa, con las que tiene almacenadas. Este es el secreto, esto es lo que no quieren que sepan las industrias, aprender estas cositas básicas, para alimentarnos correctamente día a día, prevenir enfermedades, porque el tanto consumo de azúcar, el carbohidrato refinado, acordaros que se convierte en glucosa, que es azúcar, y desbordando ese hígado, es lo que nos convierte en hígado graso, en páncreas graso, en grasa por todo nuestro organismo, que son los kilos que acumulamos, y glicerios en las arterias, y el principio de las enfermedades que están viniendo. Los diabéticos tipo 2, por ejemplo, que hablamos mucho de ellos, tienen que saber que los protocolos médicos, están hechos para que sigan comiendo alimentos, que les mantengan en esa diabetes tipo 2, y así en general, pues todas las enfermedades modernas, que las han cronificado, no las cronifican, porque no nos informan de la alimentación correcta, que tenemos que hacer, para por un lado, esta industria alimentaria, hacerse de oro con nosotros, que llevan décadas haciendo, vendiéndonos sus productos, nosotros caemos como niños pequeños, porque nos han enganchado a ellos, trabajamos con, y pensamos con la lengua, con las papilas gustativas, vamos al supermercado pensando en sabores, en olores, y no pensando en que tenemos que alimentarnos, con alimentos densos, para que ese glucógeno, se mantenga estable, que no se desborde, y que no nos cree enfermedades de todo tipo, como están viniendo. Así que familias, conocer un poco el glucógeno, que sencillamente es un almacenamiento de glucosa, por trabajar de más, con todos estos alimentos procesados, azúcares y demás, que nos llevan a la enfermedad, porque se desborda el hígado, se hace hígado graso, nos meten la diabetes tipo 2 directamente, nos meten problemas cardiovasculares, porque los problemas cardiovasculares, no es por la grasa, lo que nos han vendido, ni por la sal, los problemas cardiovasculares, también por tanto consumo de azúcar, que los otros refinados, que destrozan nuestros endotelios, y nuestro glucocáliz, que son las paredes internas, de estas arterias que acaban con ateromas, y si no se forma un ateroma, y te da un infarto, porque se han tapado en la arteria, se te van trocitos al cerebro, al pulmonar, y son las primeras causas de muerte, hoy en día, en nuestras sociedades. Así que familia, glucógeno, sí, en cantidades justas, no desbordándolo, y tenemos que trabajar más, con la hormona glucagón, que es la inversa de la insulina, para tener energía, para no meternos en agujeros negros, de las enfermedades, y tener una vida sana, con calidad, y llegar a lo más longevos posibles, y estar, pues, contemplanza de nuestra vida, no pensando en enfermedades, sino pensando en disfrutar, dentro de nuestras capacidades, de esta vida, de tu cuerpo, que no tienes que arrastrarlo, y no pensando en, ¿cómo me voy a sanar de esto? ¿Cómo me voy a sanar de otro? Y tener que ir a la farmacia, constantemente, como si fuera un supermercado, a adquirir químicos, que solo van a trabajar con tus síntomas, y los síntomas, no tienen arreglo, o sea, es anestesiar el problema, tenemos que trabajar las causas, para solucionar los problemas, que nos hemos creado, con tantos años de comer azúcares, procesados y demás, y ahí está la solución. Esta información, no quieren que la sepáis, pero esta información, la vamos a seguir dando. No va a haber pausa, yo voy a estar aquí, tengo fuerza de sobra, para informaros, dentro de lo que vaya aprendiendo, día a día, de las actualizaciones nutricionales, acordaros, que no solo la nutrición interior, tenemos que trabajar con la exterior, es otro campo, que entra dentro de la nutrición, acertada, correcta, para tener un metabolismo, perfecto, sano, y es trabajar, pues filtrando campos electromagnéticos, que nos están destrozando por fuera, luces azules, que también nos están destrozando, y trabajar con los ciclos solares, que es nuestra verdadera energía exterior, y también nos han intentado, que tengamos miedo a ella. Así que familias, cuidaros, acordaros de esto del glucógeno, es importantísimo, que sepáis estas cositas básicas, para saber equilibrarlo, trabajar más con la hormona glucagón, que con la insulina, porque así estaréis en alerta, consciente, y podréis ser dueños de vuestro bienestar. Un saludo.